El estado de Quintana Roo logró en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid varios acuerdos con líneas aéreas para mejorar y darle mayor calidad a la conectividad de Cancún con Europa. De esta manera, a través del trabajo que se ha hecho con Europa a partir del 2019, Air Europa iniciará en sus vuelos la primera clase entre Cancún y Madrid. Además, Air France incrementará sus vuelos entre París y Cancún en los próximos meses y mantendrá los vuelos de cinco veces a la semana durante todo el año. También hubo un acuerdo con British Airways, aerolínea que tendrá más vuelos entre Londres y Cancún, y además se consiguió que la aerolínea Rossini tenga las rutas Moscú-Cancún y San Petersburgo-Cancún. El gobernador de Quintana Roo precisó que el mercado europeo ha crecido en Quintana Roo más o menos un 4% en los últimos dos años. Pues esperamos que el crecimiento sea mayor, que puedan ser todavía un porcentaje más importante del mercado que Quintana Roo tiene, repito, por los atractivos, por la conectividad que hoy estamos buscando tener con Europa. Carlos Joaquín González aseguró que Quintana Roo, tradicionalmente un destino de sol y playa, ha sabido adecuarse a las nuevas tendencias turísticas que buscan experiencias especializadas. El turismo de tipo cultural es muy importante, nuestra cultura maya llena de esplendor, de pueblos mayas vivientes, de zonas arqueológicas extraordinarias, que sin dudas se vuelven muy importantes para el consumo europeo. Con información e imágenes de Adela Maxini, corresponsal en España, Notimex.